Cuando se tiene una deuda, ¿te pueden demandar, te pueden embargar para recuperar el dinero que adeudas? Bueno, eso depende de algunos factores. Principalmente, ¿qué respalda la deuda? ¿Hay algún título de crédito que respalda la deuda que presentas? Un título de crédito es el documento, ya sea digital o físico, que respalda ese crédito o ese préstamo. Podría ser un pagaré, que es el más común de los títulos de crédito. Pero también los contratos y los estados de cuenta que tienes con los bancos o con las ciencias departamentales, de acuerdo a la ley que regula estos documentos, se consideran títulos de crédito con el mismo valor que tiene un pagaré. E insisto, aunque sean digitales, aunque no hayas firmado nada, si tú aceptaste el préstamo o el crédito de manera tácita y expresa, sin necesidad de firma autógrafa, automáticamente estás aceptando todo lo que viene plasmado en ese contrato, aunque sea digital. Ahora, si tu deuda está respaldada por un título de crédito, sí, sin importar el monto, aunque sea muy bajito, te podrían demandar, te podrían embargar, porque si a uno le deben 500 pesos, uno puede acudir ante la autoridad correspondiente si tenemos respaldada la deuda con un título de crédito, para hacer valer nuestro derecho, ¿no? Pero, más que legales, son cuestiones prácticas. ¿Qué tanto le conviene a tu acreedor el demandarte, el iniciar un proceso judicial en tu contra, para recuperar ese dinero? Si la deuda es muy baja, la mayoría de los casos no te van a demandar. Nada más toma en cuenta que esa deuda bajita va a ir creciendo por la acumulación de intereses. Y esa deuda bajita ahorita, en dos o tres años, podría ser suficientemente alta como para que les convenga iniciar un proceso judicial en tu contra. Lo ideal es calcular sus niveles de riesgo, que básicamente se calculan con cuatro parámetros. Monto adeudado, tipo de acreedor, desde cuando no se paga y tipo de deuda. Con esta información, se puede calcular el nivel de riesgo de cualquier persona. Ya con esa información, ya una vez definido su nivel de riesgo, podremos diseñar una estrategia perfectamente bien estructurada, que no implique algún riesgo hacia su patrimonio, para poder negociar y liquidar esas deudas de acuerdo a sus posibilidades económicas. Si tienen ustedes cualquier duda en relación a sus deudas y quieren saber cuál es su nivel de riesgo, contáctenos aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Les podemos ayudar con absolutamente todo.